Habíamos anunciado el año pasado, porque es uno de los estrenos que se vienen. La escribieron juntos, es un equipo de guionistas, pero la escribieron Matt Damon y Ben Affleck, entre los guionistas. La dupla. La dirige Ben Affleck y los dos actúan en AR. Mirá. La historia está ambientada en los 80 y va a contar la historia de cómo Nike se asocia a un joven, Michael Jordan, para lanzar una línea deportiva. Es mostrar el detrás de escena de un montón de campañas y un montón de cosas que después nosotros vemos como consumidores en los medios de comunicación. ¿Cómo la gente logra sacar esta marca? Bueno, vamos a ver esto en esta película que se llama AR. La escribieron juntos. La dirige Ben Affleck. Es la nueva película dirigida por él. Y están los dos como parte de esta empresa. Hablamos de Ben Affleck y de Matt Damon. ¿La marca se involucra en estas producciones? Pregunto, porque hay mucho de esto. La historia de Adidas, por ejemplo, son hechos reales. Los hermanos que se separaron, Adidas, por ejemplo, es una historia para contrarla, pero no sé si la marca pone acá, Nike puso dinero. Yo supongo que sí, porque si no, no podrías poner la marca, ¿no? Y no, no podrías usarla. Había pensado en eso, tenés razón. Tampoco el logo, porque se ve. Ahora, no, yo iba a hacer otro comentario más frívolo, perdón. Lo veo mejor a Ben Affleck que a Matt Damon. Bueno, pero están interpretando personajes acá. ¿Vos decís que está retocado Matt Damon? No, no, yo creo que sí es un actor que en general hace transformaciones físicas para interpretar determinado personaje, sobre todo si es un personaje que existió realmente. Claro. Que intentan que sea lo más parecido posible. Acá también está, nombraste una tercer pata, Michael Jordan. Exactamente. Porque pensaban lo importante que fue para la marca. Un joven y en ascenso Michael Jordan. Claro, y hizo toda su historia. Y el mejor Michael Jordan que pudimos ver, el grande. Que después actuó. Que después actuó. Conemos el Space Jump, por ejemplo. Exactamente, pero siempre estaba con sus Nike. Sí, sin dudas. Me encanta. Así que bueno, esas son algunas noticias.